Se busca un instructor de soldadura en el área de Benvolt. Este empleo paga de 20 a 35 dólares la hora. Se necesita tener conocimientos en los programas de PowerPoint y la habilidad para realizar presentaciones. En Syntin se busca un conductor de camiones. El empleo paga 18 dólares la hora, pero el salario puede variar basado en la experiencia de la persona. Se necesita por lo menos dos años de experiencia, licencia de conducir comercial. Los aplicantes interesados deben tener por lo menos 25 años de edad o mayores. También en Syntin se busca un fontanero con licencia. El empleo paga 25 dólares la hora. Se requiere al menos seis meses de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Y ahora vámonos a Alice, donde se busca un gerente de operaciones y riesgos. El empleo paga un salario de 21 a 30 dólares la hora. Es necesario tener experiencia en operaciones y gerencia y cuidados de salud. También se necesita contar con una licencia de manejo clase C. Y aquí en Corpus Christi se busca un cargador. El empleo paga 18 dólares la hora más beneficios. Las aplicantes necesitan contar con al menos dos años de experiencia y una licencia de conducir clase C. Para más información y detalles sobre estos empleos, llame al número que aparece en su pantalla o puede visitar la página que aparece en su pantalla, workintexas.com.